Música ¿Para qué rollo? ¿Cómo están? Ya tiene rato que no andaba por aquí con ustedes, pero aquí andamos de nuevo. En esta ocasión es para presentarles mi nuevo bajo sexto, mi nuevo bajo quinto pues. Es un Rubens, es un Rubens, bien perrón. Para mi amigo Vinicio Barriga, muchísimas gracias en Lunetas de la Rifoma en Chile. Excelente trabajo, excelente sonido. Pues les voy a mostrar. Es koa. Koa hawaiana, para mí, a mí me encanta esta madera, me gusta mucho. Todo el cuerpo es de koa. Koa grado master o master grade. La tapa, pinabete, bear club o garra de oso. Ahí se ven los rayones. Esta tapa está muy bonita la verdad. Es fileteado. El filete es de maple. Este es el café más clarito, a ver si se alcanza a ver. Es maple. Esto que estoy tocando aquí es maple. Y luego el que sigue, el poquito más oscuro es koa. Y el más oscuro es palo de rosa de la India. Son tres hilos. Maple, koa, palo de rosa. Igual, de atrás tiene maple y koa. No más, maple y koa. Aquí también. Un placerito de maple. Y koa en medio, ahí se alcanza a ver el hilo de koa. Este, el puente. Doble hueso. Es de palo de rosa. De la India también. Todo está natural. No tiene nada de pintura. Todo está la pura madera. La espiga, el adorno. Este, este, este aquí es perla madre. Perdón. Perla madre. Y palo de rosa también. Igual esto aquí es palo de rosa. El diapasón. Es de ébano. El brazo. Maple Curly. Miren que chulada de brazo. El tacón. Combinado. A ver, aquí está. El tacón es maple. Con nogal chileno. No se ha alcanzado el nogal. Aquí tiene la R de Rubens. Mother Pearl o Perla madre. Acá en la cabeza tenemos también Coa Curly. Esta es, está un poco más rayada. Su maquinaria individual dorada. Rubens, la verdad. Calidad. Valen lo que cuesta. Esta vez se lo recomiendo 100% recomendados. Les voy a dejar un video para que chequen el sonido. Pero la verdad. Ni un pero le pongo yo. Está perfecto. Esta madera, como les digo, es mi madera favorita porque se me hace muy bonita a mí. Sobre todo el sonido que sacó este bajo quinto. No, no lo cambio. Bueno, pues ahí les va un videito. Una rola de Legado 7. Se llama El Locochón. A ver cómo queda. Comenten. Comenten qué les pareció el bajo quinto. Y también les quiero recomendar. Antes de que se nos pase. Sam Audio. Para los que usan in-ears. A ver si se ve Sam Audio. Estos son de tres drivers. Y la verdad sonan bien perrón. No le piden nada a otra marca. A otra marca. A para que lo chequen Sam Audio. El que quiera informes. Pues ahí me dice. No enfoca pero. Sam Audio. Saludos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.